Torna a España, Peter Pan, una producción con última tecnología teatral para recrear la magia de esta historia legendaria. Peter Pan es un niño que nunca crece, tiene 10 años y odia al mundo de los adultos. Acompañado de su hada Campanilla, quien tiene el poder de hacerlo volar, vive en el país de nunca jamás, una isla poblada por piratas, indios, hadas y sirenas. Peter Pan es muy travieso, muy pillo, y realmente es todo lo contrario a mí. O sea, yo soy muy princesita, allí es donde me ve. Y me encanta sobre todo el reto para mí actualmente, a nivel profesional, el hacer todo lo contrario a lo que yo soy. Con una visión actualizada y una potente puesta en escena, donde los efectos de vídeo y el vuelo de algún que otro personaje son casi magia, Peter Pan vuelve a enfrentarse a Garfio, resuelto a complicar la vida. Garfio tiene poder y siempre tiene a su alrededor un harén de personas, en este caso los piratas, que me siguen. Lo que yo haga, me siguen. Entonces es muy divertido. De hecho, podemos sacar muchas bromitas, de repente hacer una cosa y que me sigan, y no es eso lo que deberíamos. Es la primera producción española que se representó en el West End Lominense. Cuenta con más de 5.000 representaciones por todo el mundo, y lo han visto más de 5 millones de espectadores. Estará en Valencia del 9 al 27 de noviembre, en el Auditorio Carpa Peter, el musical, en la Marina Real.